Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Eli Ramirez y soy consultora regulante en gobierno canadiense y me trajo a ayudarlos a ustedes a que viajen para Canadá por la vía legal como tiene que ser. Hoy voy a tocar un tema importante y es acerca de viajar a Canadá a estudiar. Yo sé que muchos de ustedes tienen la vista puesta en viajar a Canadá por la vía de estudios en el 2023 y voy a explicarles que aún necesitan el tiempo de hacer el proceso a tiempo para que lleguen a Canadá en septiembre del próximo año. Recuerden, en Canadá se inicia clases por lo general en enero, mayo o septiembre. Para el inicio de clases de enero y mayo ya el tiempo pasó, ya es muy tarde porque uno aplica la visa al menos seis meses antes que las clases comiencen para que den tiempo de que los oficiales respondan. Porque sí, el tiempo de respuesta de la visa de estudiantes es largo y puede ser hasta seis meses, aunque a veces es más cortito. Y después de mayo está septiembre, que es el intake de otoño, fall. Entonces, hoy en este momento están aún a tiempo de comenzar clases para septiembre y este video hago comentarles paso a paso para que lleguen a Canadá a estudiar el próximo año. Primero quiero que sepan que en todo su proceso, y Milán puede asistirlos a ustedes en el registro del college sin ningún costo extra, salvo que el college cobre y tenemos muchos partnership y convenios con colleges en Canadá en los cuales el registro es gratis al 100%. Así que si ustedes quieren que Milán los registre al college y que hagamos todo su proceso de principio a fin sin que hagamos la visa, sino por el registro del college y le entreguemos su carta de aceptación, pueden enviarnos un correo a lo que aparece aquí para que hagamos el proceso con ustedes desde ya. Ahora, además de esto, es importante poner en cuenta que para viajar a Canadá a estudiar, ¿qué requieren ustedes? Bueno, requieren dos tipos de procesos. Primero es que el college los admita y después el que Canadá los admita. Son dos partes separadas. El primer paso es que el college los admita, es conseguir la famosa carta de aceptación, letter of acceptance. Para conseguirla tienen que cumplir con los elementos que el college pide, que en muchos casos, ¿cuáles va a ser? Inglés, diploma de universidad, diploma de bachillerato, perdón, y evidencia de las notas que ustedes tengan. Perdón que mencioné siempre college, pero también este video aplica para universidades. Disclaimer. Ahora, aplicamos al college o a la universidad y esperamos que nos admitan. ¿Edo y para estudiar en Canadá requiere un nivel de inglés? Sí. Cada college o universidad pide un examen de inglés diferente. Puede ser una prueba interna, puede ser un examen conocido como el IAS o el TOEFL, y cada uno pide un puntaje distinto. ¿Cuál es el puntaje que por lo general piden? Un 6.5, 6 y las maestrías piden 7 puntos. Entonces, tienen que ponerse juiciosos a estudiar inglés. Les dejo información de Planetary Milan Education, la escuela de idiomas de Imiland, para que ustedes evalúen tomar clases con nosotros. Toda la información en la descripción de este video. Ahora, aplicamos al college o a la universidad. Ahora, ¿cuánto tiempo puede demorarse en admitirlos? Bueno, el tiempo en admitirlos puede ser de aproximadamente 3 semanas, 1 mes, 2 meses, y hay maestrías que se demoran a aceptarlo a 1 hasta 5, 6 meses. Así que, atentos con los tiempos. Una vez el college o la universidad los admite, ustedes tienen que aplicar al visado. Y el visado, pues como les dije, toma tiempo. Recuerden que los elementos importantísimos para la visa de estudiantes de ustedes es, primero, saber que tienen la aceptación del college o la universidad. Segundo, que tienen los fondos económicos para cubrir lo que cuesta el programa. El dejo a Canadá estudia una carrera de dos años. ¿Tengo que demostrar los dos años de estudios? No. Tienen que demostrar además el primer año de estudios para pedir la visa. Además, el primer año de estudios, el visado, tienen que demostrar la manutención del estudiante y de la familia que lo acompaña. Tengo videos en los que explico esto a fondo, pero básicamente es 10 mil por el estudiante, 6 mil por la pareja y 4 mil por cada dependiente. A la suma que esto le dé, tienen que sumarle un poquito siempre extra, porque ir muy apretados en cuanto a requisitos económicos para el visado puede ser contraproducente para la visa. Entonces, la solvencia que acabo de mencionar es importante tener en la cuenta de banco líquido y disponible. Importantísimo. Además de esto, carta de aceptación, solvencia económica, tienen que aplicar con un pasaporte vigente, preferiblemente que el pasaporte tenga historial de viajes, es decir, que hayan viajado fuera de su país. Deben demostrar arraigo para demostrar que tienen formas o razones de volver a su país en caso de que su visa se acabe o tenga que regresar a su país de origen. Y quinto, el programa que ustedes estudien tiene que estar vinculado con su pasado laboral o educativo en caso de que ustedes tengan ya estudios y experiencia previa para que eviten el rechazo de visado bajo la razón típica que es purpose of travel. Entonces, estos cinco elementos sumados a otros muchos más, pero los cinco son los principales, son los que tienen que tomar en cuenta cuando ustedes pidan su visa de estudios. Ustedes tienen aceptación al college, el college los aceptó, y después ustedes aplicaron la visa y la visa fue aprobada. Sin embargo, y aquí es algo importante que ustedes tienen que hacer, si ustedes planifican su viaje para Canadá en 2023, antes de aplicar al college es importantísimo que ustedes escojan la provincia en la que van a estudiar, basados no en el frío que hacen, que queda más cerca de Estados Unidos, que es que es más bonito, sino que en la provincia ustedes tengan, primero, un plan de nominación provincial que les vaya a dar residencia permanente con seguridad o que al menos tenga la posibilidad de aplicar a la residencia. Segundo, que en esa provincia haya un mercado laboral óptimo para que usted consiga un trabajo y se establezca y se desarrolle como profesional en la provincia. Y tercero, que la provincia le ofrezca actividades del día a día que a usted le gusten. La parte subjetiva realmente va de último, pero los primeros dos elementos que es nominación provincial en la provincia y crecimiento laboral en cuanto a oferta de empleo, es importante que usted estudie en la provincia que se adapte a esto. Voy a ver un ejemplo aquí. Una vez tuve una clienta de Panamá que viajó a estudiar en Canadá una carrera en algo naval, ingeniería naval, algo así. Era de barcos y ella fue a estudiar en Manitoba. Y yo le digo, pero ¿por qué en Manitoba? Si en Manitoba no hay mar. Ella debe haber estudiado en una provincia como Ontario, que está cerca del agua, vamos a decirlo así, o las Atlánticas, que tiene el Atlántico al lado, o el Pacífico por el lado de British Columbia. Pero estudiar en una provincia como Manitoba no va a darle ya un mercado laboral seguro y está siendo muy difícil sacar la residencia permanente. Por eso ustedes tienen que planificar muy bien dónde estudien antes de escoger el college y aplicar al visado. ¿Es tuve tiempo de comenzar clases en el 2023? Sí. ¿Tienen tiempo de hacerlo? Sí. ¿Hasta cuándo? Yo diría el deadline para pedir la visa, o sea, el tiempo límite, sería en mayo de 2023. Si quieren comenzar clase en septiembre de 2023, lo más tarde que pueden pedir la visa es en mayo de 2023. Así que en mayo ya tienen que ser admitidos al college o a la universidad. Por eso les invito a que contacten a education.milancanada.com para que mi departamento de estudios los ayude en todo su proceso de conseguir un college. Y si después quieren que Milán haga su visa, con gusto estamos aquí para servirle a usted y a toda su familia. Les mando un beso grande, que estén muy bien y suerte el próximo año en sus estudios en Canadá. Chao.